¿Qué es lo que te gusta de la carretera? Yo no. A mí me suena, pero... No. No. Veo un hombre o mujer con un cartel en la mano y dando como indicaciones de algo. Sí. No sé, será de qué tener cuidado. De carretera esa no suena a un verla, pero igual de circuito, no sé. A mí me recuerda cuando te dicen una vuelta, ¿sabes? Como un cartel y te dicen que pares en una vuelta. O cuando te indican una bandera, no sé. Yo creo que también puede ser de circuito. O, por ejemplo, en las motos hay una zona en la que los padres o así pueden poner unos carteles con los tiempos que está haciendo tu hijo o algo así. Entonces puede ser también para indicar esa zona. No sé. Yo creo que también es para los circuitos. No, decía yo. Pues entonces puede ser a lo mejor que te está indicando a lo mejor que hay... A veces en las obras ponen como carteles... O sea, hay un señor como poniendo carteles y puede indicarte que hay una obra y que va a estar un señor en medio de la carretera a poner tu cartel. No sé. Indicará algo, supongo, el cartel del señor. Creo que de una obra no es. Es un aeropuerto. Que me aterrizen esa pista, yo qué sé. Y le ve desde el aire, ¿no? Pues que no sé. Le dijiste que era en una carretera y dice que es un aeropuerto, que el aeropuerto no es una carretera. Igual es eso de una obra que igual hay un señor igual poniendo una señal o algo y antes de eso igual te pones esa señal para decir cuidado que hay alguien ahí indicando algo y que frenes. Claro, para que no vayas muy rápido. A lo mejor le das a yo así, no lo atropelles. ¿Cómo se llama? Banderero. No sé cuál te dirá ya su nombre, Banderero. Banderero. Te dedicas y dices, soy banderero. A mí me gustaría ser banderero porque... Es tu sueño, ¿no? Porque no me gusta. Si te gusta estar así todo el rato con una bandera y no te vas a cansar, no estar así con una bandera todo el rato. Se hace poco, se hace. Sí, se hace el día de pie con una bandera. Y aparte si hace sol, te cuentes. Y si llueve, te mojas. Con un casco y ese área, sí. A ver, es un trabajo normal, o sea, que lo hagan, pero a mí no me gustaría hacerlo. Trataría ahí con una bandera. A ver, te pregunta alguien a qué te dedicas, le dice, soy banderero. Oye, pues pobres bandereros, ahora me da pena. Cobras por eso. No, a ver que no cae a otras cosas, pero que se va a ir entornando. No puede estar ahí el mismo señor todo el día. Pues igual si es una empresa de construcción, por ejemplo, y está construyendo algo, no sé, igual el banderero está ahí con la señal y luego sus compañeros están detrás. Y igual se cansa de estar ahí de pie, ahí moviendo el brazo. Igual le dice, pues ven tú pa' aquí y voy yo pa' allá. Pero entonces en vez de llamarse banderero se llamaría obrero. Bueno, pues igual está todo el día ahí. Pero puede ser un obrero banderero. Pues no. Bueno, Marco quiere ser banderero de mayor. ¡Gracias!